Dos policías estatales de Arkansas comparten el premio a la Oficial de Aplicación de la Ley del Estado del 2023 que se otorga anualmente para reconocer a los agentes de la policía que van más allá del deber. Ese premio y otros a nivel estatal fueron presentados por el Fiscal General de Arkansas, Tim Griffin. El cabo principal, David Smothers, y el agente especial, Matt Foster, fueron seleccionados para este reconocimiento, pero en total 31 oficiales de los 75 condados de Arkansas fueron reconocidos y galardonados como Oficial de Aplicación de la Ley del Año a nivel de condado quienes fueron reconocidos por su dedicación a comunidades donde están asignados para servir. Enhorabuena y felicidades, además bien merecido por el servicio que brindan a nuestras comunidades y condados.